Fin de semana de World Series y buena música en la gruta de la mano de Henry Ots. Ven a disfrutar este sábado de un fin de semana donde el motor vuelva a ser el protagonista y la mejor opción, la gruta. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Buen tiempo este fin de semana para disfrutar del motor en Alcañiz. Hoy nos encontramos en la Villa de Calaceite, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen tiempo el que nos espera este fin de semana de la feria del olivo y del aceite de esta bella localidad que seguramente recibirá a muchos turistas, a más de los que habitualmente ya recibe durante todo el año. Vamos a tener unas temperaturas que van a estar rondando los 20 grados por el día. Las noches, eso sí, van a seguir siendo frescas. A la sombra todavía puede ser recomendable ver abrigos, pero va a ser el típico fin de semana en el que se verán mangas cortas y abrigos en los mismos instantes del día. La nota discordante una vez más pueden ser las lluvias o los chubascos que pueden producirse a última hora del sábado. En cualquier caso serían de carácter débil y el domingo otra vez reinaría la estabilidad. Sol, temperaturas muy agradables, ideales para pasear por estas calles e ideales para hacer actividades al aire libre. Y finalizamos haciendo referencia a que lo ideal es que el olivo florezca en mayo y no en estas fechas que nos encontramos. Por eso finalizamos con un refrán que dice que flor del olivo en abril, aceite para el candil. Que pasen un feliz fin de semana. En la Gruta, gran selección de Ginebras para tus mejores dintónics.